¿Qué prefiere un paciente? ¿Hacerse responsable de su salud o esperar a que le marquen un diagnóstico y un tratamiento? La sanidad se encuentra en un momento clave, en pleno cambio de paradigma respecto a la implicación del usuario. Es lo que explica Maribel Mariscal, directora de Enfermería de la Universidad de Huelva, que hoy ofrece una conferencia sobre el tema en la UJI de Castellón. El autocuidado produce o potencia la salud. Y cuando digo produce salud es que me refiero a la propia génesis de la salud. Entonces, si el ser humano aprende a potenciar su salud, su bienestar y su vida, está generando aquello que más aprecia todo el mundo, que es la felicidad. Y si se trata de potenciar el autocuidado en los pacientes, la enfermera tiene un papel clave. Ella es la profesional más indicada para educar en salud. Hacernos a nosotros mismos la siguiente pregunta. ¿Estamos los enfermeros ofertando realmente aquello que estamos preparados para dar a la población en general para beneficiar su salud? Si la palabra es sí, probablemente podríamos ofertar todo esto de una forma explícita y de una forma muy concreta. Un rol de la enfermera como educadora que debe comenzar en su formación universitaria y reivindicar durante el ejercicio de su profesión. Aunque nosotros somos conscientes de la importancia que tiene, es difícil hacer comprender un alumno de grau que solo pensan o tienen como prioridad las técnicas, el poli-trauma, el SRCP. Yo creo que ahora en los trabajos de fin de grau tenemos una muy buena oportunidad para que los alumnos comiencen a trabajar de debajo en programas de educación para la salud, en incorporar intervenciones a sus proyectos. Esto es algo que se debe de dar en las universidades y debemos de profundizar con nuestros futuros profesionales en estos dos roles que tiene la enfermería. Es decir, no hay un rol más importante que otro. Son dos roles complementarios. Es decir, difícilmente podría hacer la enfermería de educadora en autocuidado si no tuviera alguna base clínica de la patología que conlleva el paciente. La tendencia dice que los autocuidados acabarán extendiéndose entre la población, no solo por el ahorro económico que supone para la administración, sino también por el aumento de la satisfacción, autoestima y sensación de control de la propia vida que supone para los usuarios.